Música Si sois amantes del fútbol y os gustan las camisetas de equipos Abajo en la descripción tenéis la mejor página para comprar camisetas Por solo 25€ tenéis camisetas de muchos equipos del mundo Tenéis hasta de la liga argentina, de todo, de todo Así que ya sabéis chicos, si queréis comprar vuestras camisetas, abajo en la descripción la mejor página, la más fiable y la más barata Es más, si las queréis más baratas aún, con mi código Daviletti9 antes de finalizar la compra Las tendréis aún más baratas chicos, comprad ya Hola, hoy estamos en octavos de final de Futubers Cup La verdad es que, bueno, estoy emocionado por el torneo y tal Así que quiero jugar ya, quiero jugar ya, quiero ver a ver que tal se nos da esto Es un torneo pues que hemos organizado tal y bueno... Gracias por ver el video 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 Gol de Rashford, minuto 13 Uff, bien, 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 bien 0-2, 0-2 Ahora mismo estamos clasificados Golazo de Rashford Gracias por ver el video Golazo de Rashford Golazo deравствуйте Golazo dehus Golazo derios Golazo de chemical AmbulTA Golazo de impresionar Sinmate Golazo de landed Pub realized TAP Gracias. 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 ¡Ah! ¡Qué rabia! Vale, 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 vale. Primera parte finalizada. 0-3. Yo creo que de momento victoria merecida. Merecida. Nuestro rival ha llegado, ha llegado. Está bien, pero... ¡Uy! Gracias. 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 Adiós.